El cultivo de sorgo es muy importante en nuestro país, ya que este sirve para la alimentación humana y la alimentación animal. Es un cultivo muy bondadoso por su naturaleza de rusticidad, también un cultivo resistente a la sequía. Conociendo esas características nos permite poder ampliar este cultivo. El cultivo de sorgo, debido a esas características que tiene, que es rústico, nos permite ampliarlo a diferentes zonas, inclusive en la siembra en suelos pobres. Sí se asegura una buena producción para la alimentación humana y para la alimentación animal, porque digamos que en lugares que no se puede dar el cultivo de maíz, entonces utilizan el sorgo como alimento básico en la elaboración de tortillas, pinol, turrones, atoles. También es muy importante el sorgo para la alimentación animal, para la elaboración de concentrados y los sorgos forrajeros para la alimentación de ganado. Conocer las fechas de siembra es muy importante. El cultivo de sorgo se puede establecer durante el ciclo productivo de primera y postrera. La siembra de primera, cuando está la maduración, están las épocas de lluvia y va a tener riesgo por pudrición de grano. Entonces la siembra más segura es la siembra de postrera. Sembrando en agosto, ¿verdad? Agosto, septiembre, puede ser del 7 de agosto al 10 de septiembre. En ese periodo se puede sembrar el sorgo. Nuestra especialista te da a conocer en qué partes de nuestro país se puede establecer, tomando en cuenta las condiciones agroclimáticas a fin de obtener buena calidad en el grano y alta producción. En las zonas secas de la Segovia el cultivo de sorgo es muy recomendado para aquellas zonas porque él produce muy bien allá. Se recomienda sembrarlo también en toda la zona del Pacífico de Nicaragua porque hay esos climas adecuados. Entre 27 grados celsius y 35 grados celsius son zonas recomendadas para tener una muy buena producción de grano. La plaga pulgón amarillo, cuyo nombre científico es melanapis especies, fue una plaga que se identificó en Nicaragua en el año 2016. Para entonces muchos productores desconocían de la procedencia y las afectaciones que ocasiona esta plaga, lo cual causó grandes pérdidas del cultivo de sorgo en nuestro país. Nuestra especialista te brinda algunas recomendaciones a tomar en cuenta en el caso que esta plaga se presente en el cultivo de sorgo. La plaga se encuentra debajo de la hoja. Entonces los productores, ellos miraron que por encima de la hoja estaba limpio el follaje, no había plagas. ¿Por qué? Porque ellos no revisaban debajo de la hoja que es donde se encuentran las poblaciones de plaga. Cuando está en esta etapa, se puede controlar fácilmente. Por eso es que cuando, desde que el sorgo viene emergiendo, la plantita viene emergiendo a los 5 o 7 días, hay que empezar a hacer los monitoreos. Porque ya las poblaciones de plaga ya empiezan a establecerse en el cultivo. Claro que si se hacen los monitoreos y se hacen aplicaciones preventivas, inclusive con hace, cuando está empezando el pulgón, se aplican con hace en sus bombas de mochila, van a poder eliminar las pocas poblaciones de pulgones que hay. Entonces, para poder hacer un buen control del pulgón amarillo, hay que empezar por limpiar las rondas, por eliminar las malezas, los zacates, Johnson, que allí son los hospederos de este pulgón amarillo. Manteniendo el cultivo, ¿verdad? Las libres de pulgón, entonces garantizan un buen control del pulgón amarillo en sus parcelas. Entonces es muy importante mantenerlo limpio, libre de maleza, de todos los zacates Johnson, que son hospederos de las plagas. Y de esa manera van a poder tener éxito en su producción. Para neutralizar las afectaciones de esta plaga, desde el INTA se vienen realizando acciones en donde el productor pueda conocer aún más el peligro y las afectaciones que ocasiona esta plaga al cultivo. Y esto es posible a través de capacitaciones, en donde se dan a conocer parte de las investigaciones que el INTA está trabajando, a fin de crear variedades más resistentes a plagas y enfermedades, y variedades con altos rendimientos productivos. Para todo eso, pues el INTA imparte charlas, imparte capacitación a los productores, para poder contribuir con ellos y decirles cómo manejar sus parcelas. Inclusive las charlas y capacitaciones sirven de mucho porque ellos asimismo capacitan a otros productores vecinos y ya pueden hacer un buen manejo de las plagas. El INTA también está buscando dentro del mejoramiento en sorgo materiales o variedades de sorgo que sean tolerantes a pulgón amarillo. Ya generar una resistencia genética para poder eliminar un poco el uso de químicos y ya se le ofrece a los productores un material o una variedad con resistencia a pulgón amarillo o con tolerancia, ya ellos van a estar seguros que esa planta no va a tener problema con pulgón, con ataque pulgón y ya no van a hacer gastos innecesarios en productos químicos. A continuación en el segmento Las Agro Noticias vamos a conocer qué eventos se llevaron a cabo durante esta semana en el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA presentó un nuevo sustrato artesanal a productores de todo el país como parte de la estrategia de bioinsumos para una producción agroecológica. En este caso tricoderma lo que nos ayuda es al control de maldeltoyolo en plántulas de vivero y por eso se decidió poder enriquecer este tipo de sustrato artesanal con estos tipos de bioinsumos para brindarle al productor una alternativa que nos garantice bajar los costos de producción de alguna manera y garantizar una mejor producción a nuestros productores. Hemos elaborado lo que son bioinsumos en líquidos que son preparados a base de microorganismos de montaña, eso también nos ha venido a ayudar a desarrollar bastante lo que es la producción trabajando orgánicamente, hemos visto una buena producción y una mejor calidad. Yo le aconsejo a los productores de que también sigamos trabajando orgánico, que eso nos ayuda bastante en lo que es la salud y lo doy gracias a Dios porque también hemos estado teniendo también el acompañamiento de lo que es las instituciones del Estado. El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA como parte de la estrategia de hortalizas presentada a productores se llevó a cabo un foro científico internacional sobre sistemas de producción de hortalizas con el fin de enriquecer conocimientos con el proyecto de Taiwán Hortalizas y el proyecto de Palestina. Estamos ubicados aquí en Selva Negra donde a través de nuestro buen gobierno tenemos la participación de representantes de productores de cooperativas de Matagalpa y de Ginoteca compartiendo en este foro científico con expertos de Palestina y expertos de Taiwán. Cuyo principal objetivo es hacer un intercambio sobre aquellas maneras, aquellas buenas prácticas y tecnologías en la alta productividad de nuestras hortalizas en Nicaragua. Estamos presentando nuestro resultado exitoso en esa zona. Nuestro proyecto inicial hace poco y hasta ahorita ya tenemos cinco centros de producción y como casi 70.000 planturas produciendo por mes. Entonces, en este año vamos a cumplir el objetivo de casi 2 millones de planturas produciendo con ayuda de INTA. Hoy hablamos de las mejores prácticas en fertilización, en riego y cómo manejar el cultivo. En Nicaragua tenemos un buen clima, un buen suelo, por lo tanto tienen la gran ventaja de dejar de importar y comenzar a exportar todos los beneficios que tenemos como país. Una experiencia muy bonita, muy linda porque vemos que ellos comparten una experiencia pues de que nosotros somos nuevos para eso. Nosotros vamos a evaluarlas y nosotros también decidimos al final de que si nos involucramos en esta experiencia que nos están compartiendo ellos porque dicen que ellos ya están produciendo en Diriamba este tipo de tomates indeterminados.